A ver, vamos a ver qué nos cuenta la jefa tras capturar a Saimin y a Darkrai Tenemos una buena Pokédex 205 de 248, nos quedan poquitos Nos quedan los que mencionamos antes de ayer Disfrutaréis del festival Disfrutasteis del festival, acabé agotado Ahora me tiene que dar a Cyndaquil y a Rowlet Muy bien, con tanta gente no es de extrañar Creo que nunca había visto disfrutar de esa manera No sé de qué habla Vayamos al grano, profesor ¿Está progresando la Pokédex? Diría que progresa adecuadamente No obstante, creo que es necesario dedicarnos a las tareas de Pokédex con más ahínco Oye, chico Si bien es verdad que hay Pokémon cuyas únicas pistas provienen de las antiguas leyendas de Isui Lo que dificulta la tarea Y nosotros no sabemos lo suficiente acerca de la historia y las leyendas de este lugar Un momento Si lo que necesitáis es alguien versado en las historias de las leyendas de Isui Aquí me tenéis Digamos que he dedicado mis descansos de trabajo con la compañía Hinko Hinkou A visitar las distintas ruinas que se encuentran por todo Isui Por lo tanto, creo que soy la persona indicada para instruiros acerca de varios Pokémon legendarios de la región No me diga en ese caso, me gustaría contar con su ayuda Estoy de acuerdo He aquí una nueva encomienda, Milu Escucha a este individuo lo que tenga que decir Y colabora con él si la situación lo requiere Mientras tanto, nosotros buscaremos formas alternativas de reunir la información que precisamos Favuloso Estaré en la base de la loma Ven a verme allí cuando estés listo ¿Vale? Vamos a investigar todas Por cierto, yo también tengo un pequeño favor que pedirte a su debido momento Vale Vamos directamente a la misióncita ¿Qué nos indica? ¿Vale? ¿La tengo a Magikarp completo? Bueno, no, claro Que voy a tener a Magikarp completa ¡Ay, Kirlia! Me pide Kirlia ¡Ojo de macho! No Vale, vamos aquí ¿Dónde está? Eh, no Vamos a... No, no, no Ahora se me ha hecho daño Vamos a ir de noche Lo de siempre Hasta la noche Porque creo que las volutas Salen igualmente Y se ven mejor de noche ¿Qué queréis que os diga? Está lloviendo No es luna Bueno, claro No estoy tampoco En donde debo Eh... Vamos con este Tranquilito Cogiendo puerros Que no sé cuántos llevo, eh Guay Aún necesito Uno de estos Grandote Va, mete por ahí Creo que no he visto ninguno Tío, ¿en serio? ¿En serio, Main? No he visto tampoco Volutas Ah Aquí podía Podía venir Que hay campamento Vale Qué listo que soy Ni me he fijado Ah, mira Jejeje Vale Quiero que eches un vistazo Observa detenidamente ¿Ves estos símbolos que Parecen Pokémon? Mi teoría es Que en realidad son caracteres Jeroglíficos Para ser Exactos Y tras examinar Diversas ruinas A lo largo y ancho De Isui He llegado a la conclusión De que todas Estas inscripciones Aluden A la misma historia El relato De un valeroso Joven Que se embarcó En un viaje Junto a un grupo De Pokémon En busca de fragmentos De una deidad Ubiqua Sí ¿Qué es eso De deidad Ubiqua? Así es La divinidad creadora Del universo La conocemos como Arceus Supongo que te suene Ese nombre ¿Cierto? Digamos que sí No esperaba otra respuesta Por algo Eres el héroe Que ha salvado A la región De Isui En cuanto a los fragmentos Son en realidad Lo que conocemos Como tablas Las mismas que obtuviste Tras calmar En los Pokémon señoriales En su reverso Tienen textos tallados Adelante Lea alguna de ellas Les embozalte Los textos tallados El reverso De una tabla El ser señorial Respira En solitario Antes De que el universo Fuera creado Tengo la certeza De que ese ser original No es otro que Arceus Esos textos Son de vital importancia Así que hemos de conseguir Todas las tablas Tengo la corazonada De que Podremos encontrar Una en el interior De la Foresta funesta Por esta funesta Por esta funesta Vale Ahí no he ido Yo creo que Que no ¿Dónde? ¿Dónde está la marca? Ahí Una boluta Por favor No hay ni una boluta Ni aquí arriba Hago daño Milu Según mis pesquisas Un despido Mira Oye Si me vais a dar Pokémon Alpha Para que Para que luche Y pueda capturar Yo encantado Es que le voy a matar Vamos a hacerle Una rapidez Buah Le quito una mierda Tajo aéreo Soy lucha Me hace mogollón de daño Una rapidez Si lo pongo normal Le quito hasta casi mitad de vida No Estilo rápido Me mata Vamos a poner A los que saben Paralizar Es bicho volador Entiendo Vamos a hacerle Un onda trueno Lo primero Un triturar Otro triturar Un mordisco Perfecto Objeto Usamos Y vamos a capturar La que tal Creo que aparte No la tengo No estoy 100% seguro Perfecto Vespy Queen Atrapado Puramea los Pokémon Ahí No quita a Saimin Tabla Pétrea Vale De tipo Roca De casualidad Que tuviera precisamente La tabla que buscábamos Quizá la hubiera recogido Del suelo En cualquier caso Es la única tabla De la que tenía información Nada ha cambiado Por lo que Deduzco que Aún hay más Tablas que debemos encontrar De hecho Sé de alguien Que seguramente Ofrecernos una pista Seguro que es Mestis Metis Efectivamente Y no estaría de más Que diera Le dieras las gracias En persona Por haberte ayudado A conseguir la cadena roja ¿No crees? Vayamos allá ¿Vale? Vale Vale Tenemos que Irnos de aquí Pero Voy a ir aquí Me curo Y voy a intentar A ver si puedo Capturar al legendario No sé cuál es el de aquí Si es Uxie O cuál es La verdad Vamos a poner esto Así No llego de una ¿No? ¿Habrá otros Nerlacks? No se ve Yo diría que no Antes de nada Vamos a guardar Hay dos veces Porque soy así De interesante ¿Puedo poner más monturas En menos tiempo? Ah Todavía nada Vale Todavía no se puede Vale Está bien Está bien Está bien saberlo Vale Mira Mira que bien Ahora No queréis ir Teletransportándome De esta manera Tenemos una Bolutita Qué grande Y el otro Qué pequeñito Tío ¿No? Estoy Gracias por ver el video. Arriba, como no sé aquí arriba. Arriba, como no sé aquí arriba. Arriba, tío. A ver... Vamos a irnos. 2.700, perfecto. Vale. Volver a la villa. Vamos a volver y vamos a junto de la señora esta. Vamos a junto de la señora esta. Vamos aquí. A la aldea antigua. Vamos a hablar con Metis. Metis. Dichoso en los ojos, viajero del tiempo. Ha sobrado un milagro. En la cadena roja ha surgido el efecto que se suponía en las leyendas. Y tú has cumplido el deber que te había sido encomendado. Pero dime, ¿qué te trae hasta aquí? ¿Aún necesitas ayuda de esta sabia anciana? ¿Qué sabe de Arceus? ¿Qué sabe de Arceus? Pensé que alguien tan ilustrado como usted podría ofrecernos más información. Mucho me temo que no. Con el tiempo, todo cuanto se sabía de Arceus se perdió en el olvido. De lo contrario, ¿crees que el clan Diamante y el clan Perla habrían confundido a Dialga y a Valkia con él? Quizá saber más arrojaría algo de luz sobre el motivo de la llegada de Miru a este mundo. Hmm, entiendo. En tal caso, tal vez pueda ayudaros. En la región de Isui habitan Pokémon poderosos. Poderosos Pokémon. Cuyo existencia todavía desconoces. Ignoro si guarda alguna relación con Arceus, pero quizá sea un buen punto de partida que conduzca a la obtención de alguna pista. Dime, ¿sobre las historias querrías saber más? El trío de los lagos. Vamos poco a poco. El trío de los lagos. Dudo que hayas olvidado a quienes te ayudaron a obtener la cadena roja, ¿no es cierto? Aprovecha la ocasión para agradecerles la ayuda que te brindaron y mostrarles cuán fuerte eres. Vale. Dime, ¿sobre quién querías saber más? Por ahora, estos. Todos, ¿vale? El inicio. El punto de partida en el lugar donde apareciste en esta región. Mira. Sobre la historia, ¿qué querías saber más? Ah, vale, tengo que darle a todos. En la isla escupe fuego. Mierda, me ha activado la guía. Luna creciente. Has de hallar un lugar donde puedas observar la luna todo su esplendor. Tal vez en la ladera corona sea un buen punto de partida. Vale. El gigante del templo, red y rigas, ¿no? Primero has de hallar el modo de abrir la puerta sellada. Vale. ¿Será suficiente? Vale. Vale. Vale, 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 vale. 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 ¿Qué puede resultarte de tu utilidad en la completación? ¿Completación? ¿Complección? ¿Complección? No sé, de tu bookerese. No esperaba menos de usted, señora Metis. Nos ha proporcionado información muy valiosa. Venga, diríjanos cuanto antes a reunir las tablas. Vale. ¿Una de ellos puede ser Ursaluna? Vale, como sospechaba Milu, los Pokémon son clave de nuestra aventura. Si logramos reunir todas las tablas y descifrar las inscripciones de sus reversos, quizá descubramos el modo de Darkon Arceus. No perdamos más tiempo tras de poner rumbo a las ubicaciones de los Pokémon que ha mencionado Metis. Por mi parte tengo alguna que otra corazonada, así que si no tienes inconveniente exploraré por mi cuenta. Ardo de ganas de saber cómo es Arceus, gran creador de esta región de Isui. Vale. ¿Villa Jubileo? Pues, Villa Jubileo. Y ya volvemos a salir. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no de una zona no puedo ir directamente a otra zona? Sé que hay que avisar a los guardias y todo esto, pero es un poco... Sorbus, hombre. Según me he informado... Ya. Metis, estás reuniendo las llamadas tablas junto al mercader Bolus. En ese caso, sígueme a la Playa del Álbor. Vale. A ver, ya que estamos aquí, no hay ninguno... Uno. Eh, vamos a... Vamos a quitar a Saimin. Y... Y vamos a meter a Riolu. ¿Y quién más tenía que evolucionar? Este con una de las piedras. Este... No tengo... A Balug. Turuturuturu... Turutu. Vale. Es que la Tribair y Lurray me vienen bien. Vamos a quitar a Torterra, que quizás es el que menos... Mira mi Empoleon, que bien grande es, chaval. Hola Empoleon. A ver, a ver... Es verdad, también me falta Fione... Y tal. Tengo que venir aquí otra vez, a otra misión. Hay una encomienda... Bah, no la voy a hacer ahora. Una petición. Extraño... Me resulta pisar la Playa del Álbor. Al fin y al cabo, se podría decir que es aquí... Donde comenzó todo. ¿Te ha puesto el traje de esto? Eh... Pero será mejor que me centre en lo que nos interesa, verás. Enfréntate a mí. Vale. Cinco Pokémon tiene ahora. ¿Pero cuándo te has ido de captura, señor? Golem. Infernaid. Vale, tengo... Tengo a Bocajarro, así que no hay ningún problema. A Bocajarro, que es super eficaz. Y listo. Porzaquina... Me lo mata de una, tío. No puede ser. El... el... con el que tengo counter... Pues... Me la lías, tío. Me la lías. Vamos a hacerle... Rayo, puño, trueno. Yo creo que mejor rayo, porque tiene menos defensa especial. Vamos a hacerle rayito, que tengo para hacerle dos. ¡Buah, qué caca! 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 Vamos a hacerle esto. Y lo fuerte, eh. Me lo mata de una, tío. Me lo estás diciendo en serio. Un puñetero crítico. Me tiene que hacer un puñetero crítico. No me lo puedo... No me lo puedo estar creyendo. Vamos a hacerle... Con Riolu. Mitad de vida. A Bocajarro. Ha matado dos Pokémon, eh. Lefeibol. Paz mental. Con Riolu no tengo... O... Y qué Pokémon saco yo ahora. Colmillo rayito intentar paralizarlo. O un Aguacola. Vamos a intentar con Aguacola. Es que tiene su vida. Defensa. Y ataque. Y nivel 65, tío. O en mitad de vida, eh. Beso de los Dronaje. Me lo mata. Es que me cago en Ross, tío. Vale. Vaya momento... El mío para cambiar los Pokémon, eh. Pensando que... Podría ir evolucionando. Y completar la Pokédex. Paralizar, eh. No. Psíquico. Joder. Tenía que haber hecho el... El fuerte. Efectivamente. Restaura todo. Venga ya, tío. ¿Me estás tomando el pelo? No. No. Uno normal. No. No. No me da. No me da para matarlo. Beso de Dronaje. Y hasta luego. Psíquico me lo mata. Y sigue como me lo mata. Cago en su puta madre, tío. Bermite y a... A revivir. Objetos. Máximo revivir a Samuroth. Me lo mata. Riolu. A ver si le mata de una. Es poco eficaz, pero... Qué suerte. Clefable. Fuera. Braviary. No, tío. No me lo mates, ya. Déjame usar un objeto. Pues nada. El único que me queda es Samuroth. Vamos a... A curar a... A Letribire. Y a este. Venga. Nada. Vamos a poner los chetos. Todo lo que me queda. Tajo aéreo. Me quita toda la vida. Y... Yo creo que... Va a dar igual. Y... ¿Quién le queda? No, no. No. No, no. que me lo mate creo que lo suyo es lo suyo es que me lo mate y y sacar ya que lo tengo curado o bueno me da igual tanto uno como otro que este, nada, estilo fuerte a bocajarro pues puedo sacar a Samurot y le hago golpe aéreo golpe aéreo vale, uff le hemos ganado por los revivir máximos incluso unas criaturas tan temibles como los Pokémon pueden convertirse en aliados tío, no me fastidies que el resto de Pokémon no reciben nada de... tal me resulta asombroso que te hayas vuelto aún más fuerte que cuando nos batimos en duelo en el monte de Corona salta a la vista que no consideras enemigos a los Pokémon sino aliados con quienes emprender todas las... eh... toda suerte de aventuras quien sabe podría decirse que eres un regalo de los cielos toma, te mereces esto tabla fuerte mira vale de tipo lucha encontré este objeto cuando pisé por primera vez esta región junto a Ardizo el resto de los... y el resto de los fundadores del equipo Galaxia ya entonces me percaté del gran poder que alberga albergaba y decidí ponerla a buen recaudo se me antoja apropiada entregártela ahora a ti que también llegaste a Isui por esta playa quien sabe algo guiará nuestro... nuestros pasos si es evidente que fue el Gran Sino quien nos condujo a estas tierras no solo a nosotros sino también a los clanes de Adamase y a Nacara por tanto tal vez no sería una idea descabellada rebautizar como la región de Sino rebautizarla como la región de Sino sé que no tengo derecho a decir esto pero siento que fue una bendición para todos que te incorporaras a la división de investigación no de no haber sido así de no haber sido por ti habríamos sufrido una terrible derrota en el Monte Corona y nuestro futuro se habría visto abocado al desastre ahora retoma tus investigaciones el conocimiento que compiles sobre los Pokémon será la luz que ilumine nuestra senda al porvenir vale perfecto te quedan cuatro tablas por informar vale puedo volar aquí no vamos a esta puerta y vamos a quitar esto y vamos a dejarlo por aquí